We just like a Sunday Que onda Tecno Gamers, estamos aquí con un nuevo video para el canal Les habla su amigo Rudo Kai Y hoy vamos a jugar con mi skin favorita de Brown Stars Este skin me encanta por el parecido al montapuerco Y ya que tenemos misión en Duo Pues vamos a darle a Duo Acabo de desbloquear a Beat Acabo de subir a las 6000 copas Y vamos a por más A ver que nos toque alguien que no sea más quieto que un poste de luz Que no sea más parado que un poste de fútbol Que esa gente me dan ganas pero de reventarla Tenerla enfrente y darle unos buenos puñetazos porque se queda más quieto Y pues bueno Este es uno de mis Brawlers favoritos por el simple hecho de tener esta skin Por ese simple hecho Es que esta skin me encanta Este Brawler me encanta Y porque me trae recuerdos al montapuerco Es un montapuerco obviamente Pero es que la skin es espectacular A ver si nuestro amiguito nos ayuda a matar a este Vamos a jugar algunas partidas Aquí a subir copas O por lo menos intentar completar la misión con estas Y pues ahorita lo que estoy haciendo es subir todos al mismo rango Al 15 Y a ver que conseguimos Creo que ya valimos Y esta partida va a ser un completo fail Y a ver Aléjate 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 Y ya perdimos Si a veces miran que hace un movimiento raro Es que mi celular se traba Se está trabando un poco O se traba un poco Pero bueno Ya valimos Primera partida Y ya perdimos algunas copitas Tengo fe que vamos a salir Y en la siguiente encontramos a alguien bueno Lo voy a jugar otra vez Porque me confundí Pero yo contigo no quiero jugar más Esta skin Es que me encanta esta skin Y pues a pesar que es un skin simple A mi Me encanta Y solo por eso me gusta ese personaje Pero Tampoco es malo el personaje Pero hay mejores Pero por eso me encanta el personaje A ver Tengo que evitar que se me acerquen Tengo que mantener la distancia Si te mueres Sería genial Ahí está Nice 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 Le tiro el especial A tragar papas A tragar papas A ver Que no esté alguien aquí Que un bull me revienta Toda la headshot Y nadie quiere eso A ver Ese Ese Se va a morir Se va a morir De la ley Vamos No No le di Vamos con mi Montapuercos Que tiene un martillo giratorio Pimba Pimba Dale Dale otra Dale otra Lo que yo no sé Si hace doble daño Esto quiere decir Tiro Le da Y de regreso Le vuelve a dar Hace Doble daño Eso todavía no lo sé Y nos llevamos a esta partida Y al fin Alguien decente Ganamos Ganamos ahí Nueve copitas Así de fácil Ese movimiento extraño De mi teléfono Es porque Mi pantalla Es tan delicada Que no le puede caer Una gotita de agua Que se pone A loquear Y pues Bueno Nos llevamos la primera partida Nueve copitas Así Como si que nada Y espero que este No sea un poste de luz parado Y al parecer Es un poste de luz Parado Es un poste de luz Con patas Que se queda Más quieto Que Yo que sé Creo que voy a ser yo Contra A ver Ya se empezó a mover Pero No me da buena pinta El cuate este Gracias por ayudarme A romper las cajitas Vamos a romper esta Bit Es otro personaje Que como me gusta Voy a traer gameplay Solo toque subir Porque Me pongo a jugar Con un brawler Fuerza 1 En estas copas Me van a hacer Pero tragar De mi propia medicina Y Vamos a ver Me anticipo Es que quiero que se adelante Para tirar el martillo A ver si le logro dar Bien Aunque sea algo de daño Aléjate my friend Aléjate Aléjate Que aquí Hay peligro Uy Si nos llega Agarrar un primo O un bull Estamos Pero fritos A ver Si Ahí sabía que había A ver Ese bit Y matan a mi compañero Que está más quieto Que un poste de luz Y no se mueve Me cae mal Me cae mal Jugar en duo O No Es que no es de que No me caiga mal Sino que Cuando te topas A gente Que no hace nada Y estás tú solito Contra los tres Eso si cae mal Y Vamos a ver Que sacamos de esta partida Solo porque tengo una misión Si no juega en solitario Pero bueno A ver Ese bit Que Que le voy a destruir Su cuentecito Pero me toque preocupar Por estos Ya Acá bate Uy 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 El tanquecito De pascua A ver Acércate Acércate Que te quiero reventar Creo que muere Bien Al fin Hizo algo Nuestro poste de luz Buena Quiero ver Me la voy a jugar 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 Y Vamos amigo Confío en ti Ay Bueno Segundo lugar Que nos llevamos Para que nuestro poste de luz No hiciera nada Estuvo muy bien Lo voy a dejar jugar de nuevo Porque tengo fe Que esta vez Si se va a mover Quiero ver No No aceptó Que bueno Que bueno Yo lo que quiero Por lo menos Es ganar copas Copitas Les recuerdo Que se pueden unir A mi clan Y si quieren saber Como se llama el clan Vayan a mi instagram Lo dejo abajo Y van Le dan like a esa foto Y se unen a mi clan Y Tal vez Vaya a enviar Un saludito Para los que se unan Por si se quieren unir Vamos a ver Por lo menos Este Ya se empezó a mover Va a ir por las dos cajas Bien Eso es muy importante Si ven que su compañero Va por una caja Ustedes vayan por otra Media vez estén cerca Pues Así consiguen Más Gemitas Del infinito Y para reventar Todo fresco A ver Ese bit Que debo tener cuidado Que hace un daño Que Que ni yo me la creo A ver Ahí lo bueno es que Como mi personaje Tiene daño de área Tanto como él Y el mío Si se reúnen dos No Lo hacemos Pero sufrir A lo lindo Sabe jugar Creo que esto Va a ser una partida Fácil Solo fui a traer La gema El infinito Para tener Full power Y A full Y ser tan cheto Como el montapuercos A ver Uy 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 Si me apareces aquí Quiero ver si me puedo Anticipar al movimiento No 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 Me toca alejar de ahí Que haces ahí Retrasado Muévete A ver Bit No no le doy Al bit A ver A ver Ahorro las gemas De Del infinite Eh A ver Bit Si quieres morir ya Porque igual No creo que salgas vivo De esta Buena No 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 Corre 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 Uy Eso Eso que revivan Al ultimo momento Es que Es dificil Es dificil De predecir Cuando Si lo matas Y llevas la cuenta En cuanto tiempo Puedes revivir Es posible Pero con ese caso Que ni sabemos Cuando murió A ver Muere Claro que si Hacemos la ultima kill Y Ganamos otra partida 9 copitas Completamos la misión Pero le quiero dar otra Le quiero dar otra Porque jugaba bien Jugaba nice Y pues Si no el video Va a ser muy corto Y no quiero que tampoco O sea muy largo Creo que sea Medio Y vamos a ir A por estas cajas Creo que Empezamos en el mismo lugar En todas las partidas No se si llamarlo suerte A ver Que Que vaya equipito Contra el que vamos a jugar Es que La skin Me encanta Porque Es idéntico Al montapuerco Que bien lo hizo Supercell A ver A ver Uy Bueno amigo Bueno es que Tenemos buen compañero La domina La domina El señor A ver Creo que El brawler Que lleva Se desbloquea Las 8000 copas Pero Aquí A la otra semana Yo llevo Las 8000 copas Así lo digo 2000 copas En una semana Bueno Si en una semana Ay que nos mataron Vamos a jugar otra Porque Sabe jugar Ahí fue error Mío y de él Pero no aceptó Vamos a darle La última Partida Y esta la ganamos Porque la ganamos Por el montapuerco Y por la skin Que más me gusta De este hermoso juego Que es Brown Stars A ver Agarra Doble cajita Ya que Tienes salpicadura Y eres un tanque Semi tanque No es Un tanque en si Pero Pero Bueno Yo soy a distancia Y si me puedo Luchar Cuerpo a cuerpo Voy a ir a tragar Papitas Y de las frescas Y bien Llevamos ya Cuatro gemitas Realmente no se Como se llama Pero yo le puse De nombre Gemas del infinito Porque soy Rodokai Y yo digo que si A ver Algo que suelo hacer Cuando las cajas Están pegadas a la pared Es tirar El boomerang Acercarme lo mas posible Para que rebote Y me regrese Rápido Uy un primo Y una penny De ultimo Esta dificil Pero Que digo dificil Si esto fue como Puro pan de agua Entonces Ese fue el video Del dia de hoy Suscribanse Dejen su like Y nos vemos Just like A son Subtitulado por Jnkoopsen Gracias por ver el video